Nos encontramos acá en la avenida principal frente a lo que es el terminal terrestre de Puerto López y nos encontramos acá con la administradora de este lugar para conocer y ampliar la disposición que está en vigencia pero que ahora se va a poner en práctica. Prohibido estacionar en esta área de la avenida principal frente al terminal terrestre. Es la disposición que se va a aplicar esta normativa tal como lo dice la ley de tránsito. Vamos a conversar con la administradora de aquí el terminal, Catius Capárraga, administradora de aquí el terminal. Cuéntenos, ¿se va a aplicar entonces ya esta normativa acá? Sí, muy buenos días con toda la ciudadanía del cantón Puerto López. Soy Catius Capárraga, la administradora del terminal terrestre. Pues sí, bueno, esta es una cuestión ya de tránsito que se ha venido prácticamente haciendo caso omiso porque el letrero que está aquí ya tiene algún tiempo acá. El letrero dice, si no sirve me permite, dice, ahí está la señaléctica, prohibido estacionar. O sea, es claro, las personas que adquieren su licencia, sus documentos para poder conducir, saben claramente que este es un documento, perdón, es una señaléctica que advierte que no está permitido el estacionamiento. En todo caso es lo que se va a poner. Entonces vamos a poner, sí, estamos impulsando esta nueva reforma para que las personas comiencen también a autoeducarse y puedan ver que de aquí en adelante las cosas van a ir cambiando un poco para poder ir ordenando también nuestro cantón, para que exista también que las personas sepan las cosas y no hagan caso omiso a lo que ya se ha venido dando. Le pregunto, en el laxo de tiempo que usted lleva a cargo acá de la administración del terminal, ¿ha visto casos de vehículos que se estacionan aquí? Sí, por esa razón es que estamos tomando estas medidas, porque taxis, motos, vehículos, doble cabinas, taxis, dejan el pasajero en esta área cuando está prohibido. Entonces deben ingresar al terminal a dejar el pasajero. Entonces por eso estamos tomando estas medidas. ¿Alguien diría por allí, es por ahorrarme un poquito de tiempo o es por no pagar? ¿Cuánto cuesta el ingreso de un vehículo a la interior? Lo que es las taxis, motos pagan 10 centavos, pero lo que es taxis, camionetas pagan 25 centavos. Entonces es preferible pagar esta cuota que dice allá lo que es ya el hetero, vamos a avanzar un poquito, Silvio, perdón, lo que ya advierte el hetero acá de la parte social, donde dice ingrese al terminal, respete las señales de tránsito, caso contrario, será sancionado según el artículo 389 con 6 puntos menos y 120 dólares de multa. Está claro lo que tipifica ahí la normativa. A ver si conversamos acá también con el cabo Alarcón, José Enrique Alarcón. A ver, mi cabo, sobre esta disposición, ampliar lo que dice la ley de tránsito. Ya, el artículo 389, numeral 1, se refiere al respeto de todo tipo de señalética, ya sea en la vía pública, ya sea en las señales manuales del agente de tránsito, y eso corresponde a una multa de 6 puntos menos a su licencia y 120 dólares aproximadamente de acuerdo al Código Integral Penal. Si lo vemos desde el punto de vista económico, es mejor pagar los 25 centavos, ¿no?, que pagar lo que dice la ley. Obviamente, obviamente, incluso una motocicleta paga apenas mínimo valor de 10 centavos, entonces es algo ilógico que por no cumplir simplemente una disposición se hagan sancionar. Obviamente, yo como Policía Nacional no estoy para sancionar directamente a las personas, sino que también quiero socializar y quiero aprovechar este momento para decirle a la sociedad, al Cantón Puerto López, que utilicen el casco. Hay personas que andan manejando menores de edad, irresponsablemente sin casco, a toda velocidad, con exceso de velocidad. Y esto es una recomendación para los padres. Los padres o los mismos adolescentes dirán, no, yo soy menor de edad, a mí no me pueden meter preso. Cuidado. La ley de tránsito es clara y también en el artículo 389, numeral 9, hay una sanción para el dueño de la motocicleta o el padre, el responsable. Entonces, es importante la socialización y es una manera de yo llegar hasta aquí a las personas de Puerto López para que hagan conciencia. Y nosotros, como medios también oficiales, haciéndonos eco de esta información y de la mejor conocer, antes de evitar algún tipo de sanciones que vaya a causar algún malestar. Catiusca, señor administrador, ¿algo final en la parte? Bueno, sí, pedirle a la ciudadanía que no hagamos caso omiso a las leyes de tránsito. Creo que es hora de ir ordenando ciertas cosas. Y ya depende de nosotros, los ciudadanos, de que nuestro cantón cambie, ¿no? Cambie esa imagen que se ha venido dando de una manera un tanto desordenada, ¿no? Creo que es hora de ir ordenando las cosas. Invitarles a que, por favor, no hagan caso omiso a estas leyes de tránsito. Así nos evitaremos también sanciones, ¿no? Que sean sancionados y puedan también así mismo los transportes entrar al terminal y así poder generar mayor ingreso también. Evitarnos inconvenientes con las autoridades de tránsito. O pagamos 25 centavos, en el caso de los vehículos, las motos que son 10 centavos, ¿no? Las lineales, las taximotos que también son 10 centavos. O pagamos lo que nos está advirtiendo aquí, lo que dice la ley. 6 puntos menos y 120 dólares de sanción. Finalmente, Bisú, a la población de Puerto López, finalmente el mensaje. El mensaje en sí es de que colaboren con la Policía Nacional. Yo estoy tratando de colaborar, de socializar con ustedes para llegar a un buen término. No quiero ser el común ente sancionador, sino más bien que la gente haga conciencia. Ni el malo de la película, queremos ser, ¿no? Ni el malo de la película, pero también necesito la colaboración para que cumplan y no llegar ni a algún tipo de controversia o malos entendidos. Yo estoy para colaborar, para sumar. Muchas gracias. Don Guillermo Santiana continúa informando desde Estudios. Con imagen de Silvio Mero, reportó para ustedes, Tony Quijije.